Que haya más seguridad en cada municipio, colonia y casa de Yucatán es nuestra prioridad. Con la iniciativa Yucatán Seguro, buscamos invertir para implementar la tecnología más moderna y estar siempre un paso adelante en seguridad. Contemplando 3.527 nuevas cámaras de vigilancia, que junto a las 2.248 actuales, logramos integrar 5.775 cámaras en todo el estado y 1.000 cámaras vecinales para proteger nuestros hogares. Para seguir disfrutando de nuestra tranquilidad, contemplamos ubicar 119 nuevos arcos carreteros para que junto a los 100 actuales, logremos un total de 219 puntos estratégicos. Con tecnología de lectura de placas, para vigilar, proteger y monitorear nuestras fronteras, así como la entrada y salida de vehículos en todos los municipios del estado. Seis drones de alta tecnología. Y un avión especializado en vigilancia, para que nuestra policía pueda cuidar al estado con el más moderno equipamiento por aire. Mar y tierra. Para responder al crecimiento urbano, mejorar el tráfico y evitar accidentes, es necesario modernizar la red de semáforos para que operen con un sistema inteligente, permitiendo que los vehículos de emergencia lleguen con prontitud a su destino. Además, podamos detener vehículos sospechosos y mejorar el flujo vehicular, disminuyendo la contaminación y ahorrando tiempo en los trayectos. La instalación en calles y parques de 50 postes de voceo público con botón de pánico enlazado a la policía, para que todos los yucatecos cuenten con asistencia de manera inmediata las 24 horas del día en caso de sentir peligro. De igual manera, para reforzar la seguridad de nuestras costas, hemos planeado equipar con cuatro embarcaciones especializadas a la policía costera, para cuidar y auxiliar a nuestros pescadores, su patrimonio y herramientas de trabajo. Para lograr una mejor coordinación y pronta respuesta de nuestra policía, planeamos equipar, ampliar y adecuar los centros de monitoreo regional de Motul, Tecash y Valladolid. Además, nuestro actual centro de monitoreo estatal C4 pasaría a ser un C5I, equipado con la más moderna tecnología, garantizando una mejor coordinación y una pronta respuesta de nuestra policía, para mantener la paz y tranquilidad de nuestro estado. En el gobierno del estado, sabemos que invertir en seguridad hoy, es invertir para asegurar la tranquilidad de nuestro futuro. Los yucatecos no podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de nuestras familias. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024